¡Buenos días! Hoy vamos a enseñaros cómo aplicar Tecnadis F-Clean PV manualmente. Como veis, vamos a aplicar el producto en una placa sin instalar. Sin embargo, también se puede aplicar en paneles ya instalados. Antes de aplicar, comprobamos que las placas estén completamente limpias y secas. Esto es muy importante para que el tratamiento se adhiera correctamente. No es necesario que protejamos los bordes, cerramientos ni otros elementos, ya que el producto no es filmogénico y no deja marcas. Para instalaciones pequeñas con pocos paneles solares, el producto se puede aplicar manualmente. Para ello, utilizaremos el formato de medio litro con pulverizador. También utilizaremos una T preparada previamente. Como podéis ver, simplemente envolvemos un paño en la goma y lo sujetamos con un par de pinzas para que quede tenso. Para la aplicación, agitamos el envase, ajustamos la boquilla y pulverizamos el producto por toda la superficie de la placa. Con medio litro, haremos entre 6 y 8 placas de unos 2 metros cuadrados. Tras ello, extendemos el producto con la T intentando solaparnos lo menos posible. El tiempo de secar al tacto para manipular las placas es de entre 10 y 30 minutos, en función de la temperatura ambiente. El efecto óptimo del tratamiento se alcanza a las 24 horas. Tras ello, comprobamos el efecto hidroxílico de nuestro producto con agua coloreada con barro. A la derecha, una placa original, sin tratamiento. Y a la izquierda, la placa que hemos tratado con Tecnadis Spin PV. También comprobamos el efecto antipolvo con polvos talco. En ambos casos, se puede ver cómo la placa tratada con Tecnadis Spin PV resiste más limpia. En ambos casos, se puede ver cómo la placa se alcanza a las 24 horas.